Es el monte alto Donde tu presencia habita Padre mío, escucha mi glamour Ven, examina mi ser Dios sea, tú sabes lo que quiero Yo quiero ser el templo de tu amor Padre, tú sabes que yo Sin ti no iré al santo lugar Pero tú no haces favor En mí harás amarte más Toda espina, todo mar Que impida que tu espíritu en mí viva Llévatela y recuérdame la cruz Es el monte alto Donde tu presencia habita Padre mío, escucha mi glamour Ven, examina mi ser Dios sea, tú sabes lo que quiero Yo quiero ser el reino de tu amor Padre, tú sabes que yo Sin ti no iré al santo lugar Pero tu gracia, el favor En mí hará amarte más Toda espina, todo mar Toda espina, todo mar Que impida que tu espíritu en mí viva Llévatela y recuérdame la cruz Ven, acércame a ti Ven, acércame a mí Yo te quiero sentir dentro de mí Ven, acércame a ti Ven, acércame a mí Ven, acércame a ti Ven, acércame a ti Yo te quiero sentir dentro de mí Ven, acércame a ti Ven, acércame a ti Toda espina, todo mar Que impida que tu espíritu en mí viva Llévatela y recuérdame la cruz Oh, toda espina, todo mar Que impida que tu Espíritu en mi viva Llévatela y recuérdame la cruz Y recuérdame la cruz Y recuérdame la cruz Y recuérdame la cruz